Estamos aquí viendo la primera audiencia de la Corte Internacional de Justicia de Organización de Naciones Unidas en La Jaya, Países Bajos. Como todos sabemos, Ecuador invadió la embajada mexicana y secuestró a una persona que se le acababa de vender asilo político, el cual es bastante legal y además costumbre, que recordemos que en el derecho y en general y en el derecho internacional la costumbre siempre es importante, porque ahí salen también las leyes, también llamadas constitucionales. Entonces, ahorita están ahí en el Palacio de la Paz de La Jaya, yo tuve la oportunidad de estar ahí en el 2007, estuve por ahí en ese lugar, está bien impresionante y además muy moderno, muy moderno, contrastante con Amsterdam, bueno, también tiene su parte muy antiguo. Vale, entonces, México lleva un equipo de abogados bastante jóvenes y mexicanos y es interesante que Ecuador, previo a esto, demandó también a México precisamente por el acto de conceder asilo, lo cual hizo en total legalidad. Y aquí viene lo interesante, está equipado con una fuerte cantidad de abogados internacionales, uno estadounidense, uno británico y ninguno de Ecuador, uno de Israel. Interesante, interesante eso que está ahí, quienes están defendiendo Ecuador. Entonces, pues obviamente dentro de la historia del Congreso Internacional de Justicia, que se creó en el 46, un año después de la creación de la 1 en el 45, pues creo que podría verse como el caso más evidente de dónde le cae la culpa, porque la invasión a la embajada no tiene, tiene algunas, no diríamos precedentes, no de esa manera, hay algunas veces que ha pasado cosas así, pero los casos ante la Corte Internacional de Justicia siempre han sido por diferencias, ya sea territoriales o para protección de algunas cosas muy específicas. Obviamente en situación de guerra, pues hay también unas reglas de guerra que se tienen que hacer valer, ¿verdad? No es lo mismo esto, esto que está aquí, que lo que se llama crimen es esa humanidad, que ahí sí ya interfieren otros, otras, este, tipo de, bueno, esta audiencia y otras cosas, ¿no? Digo esto para no compararlo con lo que pasa en Israel y en Argentina, o lo que ha pasado en algunos países de África, lo que pasa en Ucrania y en Rusia. Entonces, como en toda Corte, lo primero que hacen es intentar conciliar, ¿no? Entonces, el tema es conciliable. En todos los juicios, el juez tiene esa obligación, intentar conciliar antes de que pase nada. En este caso es imposible porque los hechos están muy establecidos y muy claros de lo que hicieron, ¿no? Ahí, por supuesto, hay alegatos de ambos. D. That the government of Ecuador allows the Mexican government to clear diplomatic premises and the private residence of diplomatic agents. C. That the government of Ecuador ensures that no action is taken which might prejudice the rights of Mexico in respect of any decision which the court may render on the merits. D. That the government of Ecuador refrains from any act or conduct likely to aggravate or widen the dispute of which the court is seized. End of quotation. D. I thank the registrar. Immediately after the application and the request for the indication of provisional measures were filed, the registrar transmitted an original copy thereof to the government of Ecuador. He also notified the Secretary General of the United Nations. D. That the government of Ecuador should be able to minimize, for example, the supposed previa petición de Ecuador, supuestamente, de que sea todo negociado la salida del hombre este. D. That no es verdad. O sea, ahí está muy obvio el proceder de Ecuador y del presidente en lo particular, no de la gente. D. Aquí el tema es que, bueno, pudieran minimizar el asunto con alguna estrategia de los abogados de Ecuador, que seguramente son muy especialistas y, como sabemos, como en todo juicio, pues un buen abogado siempre puede voltear cosas y ojalá que no suceda así, porque ya hay demasiados actores políticos internacionales que se han pronunciado al respecto y dándole total razón a México. Es que aquí no es un tema de que México quiera ganar nada, simplemente se quiere hacer justicia. O sea, y aquí es una cosa más importante, más importante que darle, entre comillas, una importancia a México, de que se le debe respetar, que sí la tiene, por supuesto, y que se le debe dar a todos los países. El que van a ser sienta un precedente importante en la historia de la Corte y en la historia del abogado y en la historia del mundo. O sea, cómo van a actuar para juzgar esta acción. Si no hay derecho internacional, si no hay estas reglas que todos deben seguir, entonces estamos en grave peligro porque, pues, entonces empezarían a invadirse unos con otros. Se ha respetado por tantos años que las delimitaciones territoriales, se ha respetado lo que es el derecho internacional. La intención personal de hacerse notar por esta grave acción de autorizar o de él mandar personalmente como Poder Ejecutivo, cosa que no debía hacer porque a quien juzga es el Poder Judicial. Entonces, para mí debería juzgársele también en su propio país, pero, pues, aquí estamos en la Corte Internacional. Espero que no vayan a salir con tragedias. La denuncia de Ecuador contra México, pues, no tiene fundamento. Seguramente va a ser descontinuada. Esperemos. Porque sucedió hoy, ¿verdad? Pero, ahí tenemos. Los serios oficiales de la Corte Internacional de Justicia son inglés y francés. Pero lo que hagan, independientemente de que sea México o no, pues, dicta un precedente importante sobre qué pueden hacer después. Porque si aquí no hace nada contra Ecuador, pues, mañana cualquiera invade la embajada o hace más lo que quiere, ¿no? El objetivo de mantener el asilo, lo repito, como una costumbre en Latinoamérica, pues, es por la simetría de los diferentes países en comparación con Estados Unidos y la posibilidad de que Estados Unidos interfiera a sus intereses, como lo ha hecho en la historia, y promueva movimientos de gobierno y todo. Entonces, ahora estamos en una situación muy especial porque México está en elecciones, está manteniéndose en el poder un partido que no es afín a los antiguos servilismos que tenía México para con Estados Unidos y, en cierta manera, también para con las empresas españolas, ¿no? Que también ahí están yendo de ambivos, ¿no? Hay un antecedente muy interesante de una visita de Novoa a España y pasó algo inédito. El reino de España, la Moncloa, le presta un coche de uso del rey para salir de fiesta. O sea, el presidente ecuatoriano, y se pone bien borracho y hace su desmadre de ellos. O sea, ese es el antecedente que tiene. Entonces, yo no sé si a la monarquía española le convenga ese tipo de disparates. Entonces, pues, van de amigos. Van de amigos los Estados Unidos con el Novoa, que, por supuesto, es un títere, como siempre lo ha sido, porque en cualquier momento le van a la espalda. Pero así es el poder y así es el mundo.